El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado la primera ley contra la islamofobia en la historia del país, en un contexto en el que numerosos informes destacan el crecimiento tanto de la islamofobia como el antisemitismo, ambos exacerbados por la reciente escalada del conflicto palestino-israelí. El presidente Biden se presentó a las elecciones para restaurar el alma de nuestra nación. Es rotundo, en Estados Unidos no hay lugar para el odio contra nadie, así lo ha afirmado la portavoz de la Casa Blanca, Karim Jean-Pierre, en un comunicado. Además, Jean-Pierre ha recordado y lamentado el asesinato de un niño palestino-estadounidense de seis años que fue asesinado a mediados de septiembre en las afueras de la ciudad de Chicago por ser musulmán. Su madre quedó gravemente herida tras ser atacado por un hombre de 71 años. Y ha recordado que durante demasiado tiempo los musulmanes en Estados Unidos y quienes son percibidos como musulmanes han soportado un número desproporcionado de ataques alimentados por el odio y otros incidentes discriminatorios. Además, este anuncio está enmarcado en los esfuerzos de la Administración Biden por contrarrestar la islamofobia, el antisemitismo y las formas conexas de prejuicio y discriminación dentro del país.